Es nuestro santo patrón De los antiguos abuelos Siempre la costumbre de chongos bajos Se lleva con esta corneta cacho Se hace la fiesta de patrón Santiago De los antiguos abuelos Fía Cristo Fía Iglesia Fía la puerta de Santiago Fía la Virgen María Fía nuestro pueblo Fía abajo ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Están por motivos de Santiago, todos los músicos reunidos en esta plaza. ¿Cuánto más o menos me cuesta un contrato? De 250 a 300. ¿Cómo se llama usted, señor? Maurelio. Maurelio. ¿Qué instrumento toca? Biolegio. ¿Cuánto me cuesta un contrato? 350. ¿Para cualquier lugar? Para cualquier lugar, cualquier zona. Don la boleta. ¿Cuánto me cuesta un contrato? ¿Cuánto más me cuesta un contrato? Yo no soy la chica, cuatro corazones. Yo no soy la chica de cuatro corazones, yo soy un riznito de una sola mujer, yo soy un riznito de una sola mujer. Yo no soy la chica de varios amores, yo no soy la chica de varios amores. Son la mentira, mojad mi paisanin, son la mentira, mojad mi paisanin. ¿Quién es contrate usted? La señora, sí, la... ¿Cómo es su nombre? ¿Cuánto hora? Vilma. Vilma. Señora Vilma, ¿qué tema canta usted? Usted es solita nomás, pero no hay otra persona. Sí, pero tiene que ser completo. ¿Completo, pe? Claro, bueno, bueno, yo he dicho que soy completo. ¿Completo, pe? ¿Completo, pe? ¿Lo tengo que hacer un completo? Sí, perdón nomás. ¿Cuánto, no hay un de ti? Sí, ya pe, yo no ves. Tiene que ser completo. ¿En qué momento estamos ahorita? En la fiesta de Santiago, la víspera de Santiago. Y usted está contratando unos músicos. Exactamente. ¿Cuándo va a ser su fiesta? Esta noche. Esta noche. Sí, en Santiago mismo. En Ramos. ¿En qué lugar va a ser? En Huancán. En Huancán. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Usted está conmigo? ¿De dónde son ustedes? Muy bien. ¿No hay más de tus paisanos? No hay más de tus paisanos. Permisito mío, permiso. Hola, ¿cómo te llamas? Contéstame fuerte, por favor. Nemesio Ramos, de Salcabamba. ¿Cómo se llama el instrumento que has tocado? Yongor. Ahí nomás. Yongor. ¿Y en qué parte se toca este instrumento? En parte de Cucpampas, Tayacaja, Urbancabelica. En parte de Cucpampas, Tayacaja, Urbancabelica. Los integrantes están conformados por 22 músicos, en la cual diario por día están cobrando 1.800 para cualquier fiesta patronal. La trayectoria, como dicen, pusieron ese nombre de Tupac Amaru, es por lo que casi el 10% de repente han sido estudiantes del colegio Tupac Amaru. Acá tenemos el trofeo de 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 Tupac Amaru. Este es el presidente de la República. Tupac Amaru. Así se le amarra a la vaca. Así. Y esto, esto se le pone así, en la oreja. ¿Tupac Amaru? ¿Tupac Amaru? ¿Tupac Amaru? Sí, cada color es para color. Por ejemplo, yo soy morena y los colores tiene que poner lo que son, lo que le da la cara de la vaca. Tiene que matizar. Por ejemplo, si tengo un ternerito, ¿qué color le pondría? Le puede poner rosado, rojo, azul, amarillo. ¿Qué está valiendo cada cinta? A 10 céntimos. La seda cuesta a sol, a dos soles. ¿Esto se pone los toros? Bueno, explícalos. Los toros. Esta peruana es para los toros. La cinta de color son para las vacas, para las vaquillas. ¿Para la oveja? Para la oveja. Para la oveja. Son de grande, grande. En esto. En esto nomás se le pone para la oveja también. Para la llama. También, igualito. Es del todo. Los toros. para la fiesta de Santiago. ¿Y cómo hago? ¿Esto lo pongo en la mesa? Sí, en la mesa se le vela. Eso es en la víspera, que va a ser hoy día, en la noche. Se le vela y al día siguiente ya, para la herranza, se pone al sombrero de todos. Y lo que sobra, se paga pues a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! 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 Recuerda hacer seguir. ¡Yup! ¡Resete! ¡Sí, jeje! ¿Sierva esto? ¡Venga, señorita! ¡Gracias! 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 Es una fiesta del Taita Huamali. Es un reencuentro de la familia en sí, como núcleo, también con los vecinos y la misma comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La mesa, la mesa! ¡Ahh, a todos! ¡Deboca que los ponga! ¡Dile obvio! ¡A el botán! ¡Dile obvio! ¡Ven señor! ¡Ven señor! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven, pues! ¡Aca! ¡A ver mil milcos! Todos alrededor de Rubígas, porque se trata de Santiago, que es nuestro patrón. Este es para el machito, un peruanito. Este es para el puro blanco. Este es para el puro blanco, para que ponga chapa y se preocuparía. Este es para el carnero, este es para el carnerito, este es para el macho. Este es para la vaga. Este es amarradito. Este es para la vaga. Este es para la vaga. Así van a ponerte. Este es así. Van a ponerte su cancha para que se agarren su cucapel. Así. Así. Acá también. Este es para acá también. Vamos a explicarles. El patrón y la patrona, ellos son los dueños de los animales. Nosotros nos hemos convertido en pastores y pastoras. Y como pastores y pastoras, a nosotros nos han entregado el año pasado ganado. ¿Qué será? Ganado vacuno, ganado porcino, ovino, auquénidos, no sé. Entonces, ahora van a representar al ganado con una hoja completamente sana. Quinto. Se llama coca quinto. Ustedes van a escoger de toda la coca que está ahí, una hoja sana. Un montón de hojas sanas. Lo que puedan. Porque está escrito el nombre de cada uno de ustedes en el libro. Ahí dice, no sé cuánto les habrá puesto de animales que les ha entregado el año pasado. Entonces, ustedes tienen que entregar esa cantidad, ese número. Si no entregan ese número es porque se lo han comido, lo han vendido, se han tirado, se han robado, se han comechado con alguien. Y además, tienen que entregar con el aumento. O sea, el ganado todo el año no va a aumentar, sería el colmo, ¿no? Entonces, con los aumentos tienen que entregar. Si les han entregado 100, entregarán 120, 130. La coca era el elemento fundamental. O sea, primero se tenía que chacchar la coca, ¿no? Después también el cigarro como un segundo elemento, pero que tiene su momento de pasar el cigarro. No es fumar por fumar. Ni tampoco masticar la coca por masticarla, ¿no? Marta la matadora. Marta la matadora. Marta. Marta. Marta la matadora. Marta la matadora. Marta. Maril dicen los novelas, hemos devido a comer siempre bombas los rebeldees de Conise Catos. Marta. etiquetando. Si. Galapigua. plets. ¿Qué hojitas escoge? Quinto, las anitas. No tiene que estar roto. El próximo año van a ser dos. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy escogiendo mi quinto para entregar, o sea, cada hojita representa un ganado y tengo que entregar 30 mil hojitas. Bien estiraditas así, quinto, para que no me metan presa, para no pagar mi multa. La señora Victoria va a hacer entrega de los ganados que le han entregado el 31 de julio del año pasado, con su aumento, contando de uno en uno. Diez. Hablando. Hablando. ¿Cuánto? Veinte. Treinta. Más fuerte. Setenta. Ochoenta. Ochoenta. Noventa. Cien. Ahora el aumento. Vamos con el aumento. Uno. Dos. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Rápido nomás, mamá. Ya, ya, ya. Muy lindo, ya. Buena, buena. Ya. Échale todo. Veinte. Veinte de aumento. Veinte crías más está mamá patrona entregando. No. Doña Victoria C. Se merece darle su voto de aplauso. Don Aurelio. Cuenta. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Seis. Once. Ya, pasó. Mil. Cuatro. indirecto. Tres. Cuatro. Tres. Jajajajajaj. ¿Por qué te han castigado? Por su jefe, completo el quinto. ¿Cómo sales de acá? No, mi abogado, ahí viene ya. ¿Qué es eso? Es su juro de libertad, dice. 100, 200, 300, 400. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? Ha habido una equivocación. Acaba de decirme la patrona de que los ganados le han entregado un poco enfermo. Acá tiene que venir su abogado primero para que pueda sacar acá el arrego. ¿Quiere un abogado? No, no, no. Goyman, no, aceptamos. Él va a quedar detenido acá. El susodicho pastor no ha cometido absolutamente ninguna falta, ningún error. Porque acaba de comunicarme la pastora de que el ganado que le ha hecho entrega a nuestro pastor Frank ha sido ya con enfermedades. Entonces, él no ha podido absolutamente resolver el problema de los ganados enfermos. Y además, la pastora manifiesta que no ha entregado las medicinas veterinarias correspondientes. Ha llegado a posteriori. Por lo tanto, se merece que se le suelte. Ahora, un gatito señor pastor mayor, ahora la fiscalía ordena detención para usted porque usted ha coimeado con 100 soles. Sí, claro. Disculpe, pero usted me trae a otra abogada, a la señora, a la hija de la pastora. Por acá, por acá, por acá. Esa es por coimero. A la hija de la pastora. ¿Cómo se llama la hija de la pastora? Me están tratando de coimero. ¿Cómo se llama la señora pastora? ¿Cómo se llama? Giovanna. Esa es por coimero. Me están tratando por coimero, abogado coimero. Necesito a mi colega Giovanna para que me salve de este problema. Parece que, señor fiscal, ha habido una mala interpretación en esta situación. Porque parece que únicamente ha sido un decir, nada más. No, 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 no. No, 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 no. Los patrones, para demostrar a las damas pues como galantes, bailaban, y no solo eso, sino eran los personajes quienes se lanzaban al ganado, o sea, el toro, la oveja y al toro en especial para agarrar del cacho y demostrar esa fuerza, esa energía que todavía demostraba. Y en el baile también, en el baile pues tenía que bailar hasta que se eleve el polvo, la mamapacha como tenía que prácticamente sonrir a esa alegría de la música. En este momento, como la vaca todavía no ha tenido cría, se supone que es una soltera, ¿no? Y un soltero lo está agarrando, es un matrimonio. ¿Soltamos? 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 Ahora. ¿Tiene hueco? ¿No tiene hueco? ¿No tiene hueco? ¿Tiene hueco, tía? ¿No tiene hueco, tía? Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! Cada parte tiene su canción, cada parte tiene su mensaje y tiene su canción. La serranza, para la vaca tiene su canción, para el toro tiene su canción, para el burro, para el carnero, para todo eso tiene su canción. Vamos a presentar a todo el público que la vaquilla es doncella, pura, pura. Su novio viene directamente desde el Tambo Huancayo, para casarse. Les presento al novio y a la novia. Está bonita mi novia. Es preciosa la novia, es preciosa. ¿Aquí está montante? ¡Aquí está montante! ¡Sube! ¡Va a subir! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡La casa! ¡Ya lo monta! ¡Una casa! ¡Franc! 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 ¡Su caja, para ver cómo va a ver esta casa! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Casta! ¡Toma! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Está graciosa! ¡Está haciendo técnicas! ¡Que tome todo! ¡Seca! ¡Que le seque la botella! ¡Que le seque la botella! La tijera, la tijera, la tijera, Quillo. Bien bonita, hazle su cinta. Aguanta, aguanta. Ahora sí, ya se baja. No, se baja. No, primero me la estás probando, se lo ve. Está virgen. Es pura. Ahora, ¿qué le vas a dar a tu novia? La manta, la manta para tapar. Para hacer el palomay, para hacer el palomay. Bájate, pato. Bájate, sí. Y a ver, queremos antes. Beso, 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 beso. Ahora, acércate así nomás, así nomás. Acércate así nomás, así nomás. Ahora sí, pueden hacer lo que quieren. Luna de miel. Luna de miel. Luna de miel. Vamos a presentarle a la suegra. ¿Quién es mi suegra? Tu suegra. Señora, mucho gusto. Un abrazo. La quínua representa la cantidad de producción que debe tener los animales. Por eso, la quínua se pone con su chicha, con su coca, quinto. La coca quinto también representa reproducción, fertilidad, fertilidad. Por favor, padrillo. Trago. Fer, por el costado nomás. Ya tienes trago. Ya. Trago. Claro. Ya. Listo. Porque hay barrios, ¿eh? Allá, hay barrios. Va a faltar. Ya. El besito. Listo. Niño, metes, una señora, para que se anime. Si no, ¿cómo va a animar a la novia? Claro. Ahora sí, haz casar, señor. A ver. La mata, la mata. Un poquito más acá la música. Matrimonio. Matrimonio. Toque la música de Patrón de la Sánchez. A ver, acérquese. Aquí nomás. Dale un beso. Aquí nomás. Un besito, ¿eh? Bonito, ¿eh? Eso es un beso, a verlo a la... Ya. Un beso, 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 beso. Un beso, beso. ¿Tiene que le sale? ¿La lengua se lesa? Acá, acá. Tiene que le sale. Acá, ¿listos? ¡Baa! Ahora sí. Pero ahora la manta, pues, la manta. La manta, la manta. La manta. Luna de miel. Le acercas así nomás, le pones. Así nomás te pones. Cuidado con el cacho. Cuidado con el cacho. Es que va a cachar. Ahora, el palomay. Hay que hacer el palomay. Cuando se casan, nosotros lo encerramos a los novios adentro. Cuando nosotros nos casamos, a los novios lo cerramos en un cuarto. Ahora, aquí le vamos a tapar con manta en vez de cerrar en un cuarto. La manta. Agáchate más un poquito. Agáchate. Agáchate. Ya, listo. Bravo. Ya, rápido, como toro nomás. Como toro nomás. A ver, síguete. La música, ustedes saben que la música, pues, es la máxima expresión que el hombre va a lograr para motivar e incentivar a los animales para su reproducción. Ellos mismos se motivaban. Había reproducción en los ganados, en la ganadería, y había reproducción también en ellos mismos. ¿Ya? Por eso en Santiago vienen los santiaguitos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestros hermanos turistas nacionales, a nuestros hermanos compoblanos que vienen a gozar de la segunda feria agropecuaria artesanal gastronómica Acopalca Huaytapallana 2004. Mi nombre es en primer lugar que es Edwin Hugo Cunhas Borja, presidente de la comunidad campesina Acopalca. En Acopalca, en cualquier momento, el Sintachicuy, la fiesta de los animales. Con nuestras respectivas pastoras, con nuestros hermanos pastores, con familiares, amigos extranjeros, nacionales, quienes ya nos encontramos en pleno corazón de los Andes peruanos. Pertenece a la provincia, el distrito de los dos Huancayro. Dentro de algunos minutos, ya estarán arribando las principales autoridades invitadas para esta extraordinaria manifestación, quienes tendrán a su cargo la inauguración respectiva. Acopalca, en 1963, ha sido renacado para una seisca huida. La ciudad anterior era una empresa, sociedad ganadera. De las seisca huida, por la subversión que pasó bastante, nos han determinado donde que nuestro pueblo ahora llega a ser una comunidad. Un maravilloso aplauso a nuestro señor presidente. Quiero dar la bienvenida a esta humilde comunidad, que es Comunidad Campesina Acopalca. Bueno, como joven, nosotros que nos hemos demostrado y nos hemos comprometido es mejorar a nuestro pueblo en dos aspectos. Uno, en cambiar para el turismo en primer lugar. Carnaval, arequipiño con nuestros niños. ¡Qué linda es mi tío, arequipa! ¡Aquipa! 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 Y de luego hace nuestra posta médica. La posta médica nos apoya una señora francesa que ha venido por una asociación en Tipahua. La posta médica nos apoya una señora francesa que ha venido por una asociación en Tipahua. La posta médica nos apoya una señora francesa que ha venido por una asociación en Tipahua. La posta médica nos apoya una señora francesa que ha venido por una asociación en Tipahua. La posta médica nos apoya una señora francesa que ha venido por una asociación en Tipahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Gracias! Es una guatilla colorada. La guatilla colorada. ¡Ahí queda! ¡Ven, jefe! ¡Ven! 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 Así se llama la simple Santiago del Costume de Acopalca. ¡Aporto! ¡Invítale a la gente! ¡Ven! Así se jala, ¿eh? ¡Jala! ¡Pasa un momento! ¡Ata la ruida! ¡Ata la ruida! ¡Ata la ruida! ¡Amar! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya, esto! ¡ JACO! Pasas el momento. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Gol! Amén. ¡Vamos! ¡Misles amigos! ¡Wamos! Gracias por ver el video. Como ahora es el mes de julio, es festividad patronal y tiene dos patrones acá en Chongo y Bajo. Uno es patrón Santiago Apóstol y la otra es la patrona Virgen del Carmen. Es nuestro santo patrón en nuestro distrito de Chongo y Bajo. A él nuestras reverencias y demás cariños. Queremos dar la bienvenida a la construcción de la margena Barrio Sur. Acompañen las manos y cabelleras. Bueno, señor alcalde, permíteme pues gritarle este pequeño desgasteido de Panáfrica. Nos vemos con bastante cariños. En vientos distantes, quiero expresar un saludo muy cordial y oficioso a la elección de Moreno, Barrio Sur de Santiago de Chongo. Y también, señoras y señores, se aprecia el ingreso triunfal del capitán del barrio Maute a nuestra plaza principal de San Diego de Chongo y Bajo. ¡Oiga el que también está viva! ¡Oiga el que también está viva! No, huevo, no hay otro, huevo. Tú vas a estar pronto aquí. Te voy a pasar con tu hermano, a Leder. Yo, huevo. Bien dedicado, oh, puma, para ti, solo para ti dedicada a esta música, huevo. ¿Cómo te llamas? Michael Porta. Yo hablaba para Italia, para la familia, para mi pata, Leder, Vilcapoma. Esta costumbre de chongos que se celebran en las fiestas patronales dura casi una semana. Es una organización militar. Donde a los que ingresan se llaman soldados. Después ya vienen a otros considerados. Después ya vienen los suboficiales. Ya viene ya el negro mayor, quien hace la fiesta. Los mariscales son las personas que han hecho la fiesta y es mayor de edad. Si nos remontamos años anteriores, es sobre la esclavitud que hubo en el Perú. Entonces, desde tiempos remotos, venimos con esa tradición, disfrutando o alegrándonos, gracias a la libertad que nos dio nuestro gran mariscal, Ramón Castilla. Nosotros estamos muy contentos de venir acá. No tenemos ningún tipo de problemas. Nos han recibido muy bien. Este es el segundo año consecutivo que venimos. Y la verdad que no tenemos palabra. Estuve conversando con un lugareño y le hablé de que me sentía a gusto de la fiesta con las máscaras negras y que hay una afinidad con la fiesta negras. Hay una afinidad. Y que no nos han recibido ninguna warrant doncs de la fiesta con las máscaras negras. El medio es el techo amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sangre, sangre! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! 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 Ahora los morenos tienen sus invitaciones en sus distintos domicilios, donde van a disfrutar sus ramas, sus chichas, sus frutas, sus tragos, como lo llaman. Es una mesa costumbrista del pueblo, en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Y cada persona que viene a colaborar pone las monedas. Sí, es voluntad de cada persona que tiene fe a la Virgen, deposita su ofrenda. Una vez que termina la procesión, ahí está el gran desfile militar, patriótico, histórico, como le dicen, de los morenos. En esta parte de los desfiles se presentan todos los barrios. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, civil? ¡Gracias!